Amigos y familiares de cuatro de los cinco fallecidos en el choque entre dos taxis ocurrido el pasado fin de semana en la ruta del Espóndilus, llegaron hasta la comuna Sinchal de Santa Elena para despedir sus restos mortales. Lamentablemente por lo sucedido perdieron la vida, trabajando en todo caso por mantener a su familia. Y para mí me causa un sentimiento tan grande. En medio del dolor los colegas de los taxistas rindieron homenaje a sus camaradas. Mientras tanto, en un tramo de la vía Guayaquil-Salinas, otro incidente fue registrado luego de que el chofer de un bus interprovincial perdiera el control del vehículo. Veníamos en una velocidad moderada y por la calzada mojada que estaban aquí colunados los carros, la calzada nos jaló al lado izquierdo. Entonces como ya estaba ahí la cuneta, la llanta trasera cayó y nos jaló. En esta ocasión no hubo pérdidas humanas, pero sí heridos. Yo venía en el asiento con el cinturón de seguridad, pero dos chicas me cayeron encima porque no venía con su cinturón de seguridad. La impericia e imprudencia en las vías son las principales causas, por lo que los miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador instan a los conductores a tomar precauciones, sobre todo en esta época. Usar conciencia, cuando ya empieza la lluvia hay que conducir inclusive con luces de parqueo y bajar la velocidad. Jocelyn Demera, 24 horas.